Para nadie es un secreto que la coca es el pancoger del campesino y el indígena. Y acá donde tenemos la coca, yo había pensado en que meterme en un proyecto de flores. Entonces estoy con esa ilusión. Antes, cuando la FARC prácticamente territorialmente tenía esto, como ese abandono del gobierno que nunca lo ha habido, pero que tú tienes un gobierno acá donde te dice que tienes que sembrar plátanos. Además ellos hacían sus reuniones y ellos siempre decían siembren comida. Yo espero que mantengamos la moral en alto. Espero que los días que nosotros soportamos luego de la arremetida nos haya permitido que estemos bien y que estemos preparados. La salida es presionar al gobierno, que vea que el campesinado quiere la paz. Los indígenas, la gente del campo quiere la paz, que no debemos seguir en la guerra.